Para hacer mexican wedding cookies, primero, bate mantequilla. Proximo, anare una media taza de azúcar en polvo y dos cucerías de vainilla. Entonces, bate con dos tazas de aria y pecanas. Cuando se hace, enfría para 30 minutos. Cuando enfrío, precaliente el horno a 350 grados. Entonces, hace una bola de masa y plega en la bandeja de horno. Arnia por 18 minutos. Taka en azúcar en polvo. Esta es chau. No. No.